Hola historiopatas, raudamente sigamos con funciones básicas del sistema mixto, modelo económico antiimperialista. El modelo de economía antiimperialista es un modelo de economía de tránsito, de apertura hacia un estadio o etapa superior de desarrollo humano. Está considerado como un instrumento o mecanismo para asegurar el desarrollo sostenible, a fin de lograr el bienestar general de las generaciones presentes y futuras de una sociedad. Por su tipología, el modelo económico antiimperialista se circunscribe a una economía mixta y se esquematiza dentro del socialismo democrático. Por lo mismo, se trata de un modelo singular dirigido al cambio de estructuras de un país emergente o una región continental. En la estructuración de dicho modelo se incorporan las ventajas de otros sistemas económicos a la luz de cada realidad económica. Este modelo se funda en principios de justicia social orientados a la dignificación del ser humano. Su objetivo central es el bienestar general de la sociedad, pero sin renunciar al bienestar del individuo y premia el trabajo como fuente principal de riquezas. La economía antiimperialista garantiza el pluralismo económico, esto es, la coexistencia democrática de diversas formas de propiedad y de empresa, ya sabes, estatal, privada, cooperativa, etc. Y también garantiza otras actividades económicas con miras a su fortalecimiento y acción competitiva en mercados abiertos y modernos. Ahora sí, respondamos a las 5 preguntas que todo sistema económico debe responder. A la pregunta ¿Qué se va a producir? El antiimperialismo responde con dos principios. Uno, bienestar general y dos, pluralismo económico. Cualquier otro principio se supeditan a estos dos. El bienestar general se entiende como un nivel superior de bienestar material espiritual de los individuos, particularmente de la mayoría de la población. Sin embargo, el bienestar general se basa en el equilibrio de la producción y el consumo dentro de un contexto de pluralismo económico. El equilibrio general conlleva a la sinergia de equilibrios parciales. El equilibrio parcial de la producción comprende el equilibrio de los sectores público y privado, pudiendo incluirse en este último la producción de las cooperativas, empresas asociativas y empresas comunitarias. El pluralismo económico representa la coexistencia democrática de diferentes formas de propiedad y empresa que el modelo de economía antiimperialista promueve y estimula en forma indiscriminada. A la pregunta ¿Cómo se va a producir? El principio fundamental es de eficiencia social. Esto es, eficiencia económica en la producción, pero sin generar externalidades negativas o costos sociales para la sociedad. El equilibrio general solo es posible mediante una planificación estratégica y concertada de las instituciones gubernamentales y de las actividades privadas, sin menoscabo de la acción directa o autonomía del mercado. Se reconoce en el mercado su rol como instrumento de eficiencia económica, más no de eficiencia social. En esa dirección es imprescindible que la planificación cubra desde el Estado el logro de la eficiencia social. El Estado promueve la competencia leal entre las empresas del sector privado y estimula en un inicio la creación y funcionamiento de cooperativas, empresas autogestionarias y comunales u otras nativas, hasta hacer las empresas solventes y competitivas. De igual modo, el Estado promueve la eficiencia productiva de las empresas no gubernamentales, pero en cuya dirección priman los principios de una organización moderna, eficiente y científica. Los criterios de rentabilidad económica y social de estas empresas por la producción de bienes y servicios serán validadas de acuerdo a los costos pertinentes. En los casos de atención a las necesidades de educación, salud y seguridad social, se destinarán los mayores esfuerzos y recursos de tal forma que preserven la calidad de la educación, salud y seguridad social de los habitantes. Para responder a las preguntas ¿Cómo se debe distribuir la producción o para quién se va a producir? El modelo antiimperialista lo resume en los siguientes principios. 1. Movilización de fuerzas creadoras de la producción. 2. Justicia social. 3. No arrebatar la riqueza a quien la posee, sino crearla para el que no la posee. Lo primero, es decir, la movilización de fuerzas creadoras de la producción, abarca todas las ideas, aptitudes y capacidades reales, potenciales y escondidas que tenga la economía en el camino de la construcción de la nueva sociedad. Lo segundo, la justicia social, es entendida como una redistribución justa del producto social a fin de cubrir las necesidades e intereses del pueblo. Para que esto se cumpla, el Estado debe garantizar el uso del mecanismo adecuado de la redistribución. Lo tercero, es decir, no arrebatar la riqueza a quien la posee, sino crearla para el que no la posee. Se sustentan las posibilidades reales de explotación de recursos disponibles de la nación, a efectos de crear nuevas fuentes de riqueza en beneficio de las grandes mayorías, antes que en la disputa de la relativa cantidad de riqueza acumulada por una economía en un momento dado. Aquí, el capital, la tecnología, el trabajo juegan un rol preponderante, incorporando en forma gradual y sostenidamente una mayor disponibilidad de bienes y servicios. Sigamos entonces con las preguntas, ¿cómo se deben racionar los bienes en el corto plazo y cómo se debe mantener la producción en el largo plazo? Estas preguntas se responden mediante un plan maestro para el desarrollo sostenible, el cual es posible mediante el planeamiento de objetivos y metas establecidas, las cuales están en armonía con el desarrollo global que propicia el modelo antiimperialista. Entre los principios objetivos están el equilibrio sincronizado, las transformaciones coherentes, el crecimiento regional armónico, el crecimiento integral sostenible y el crecimiento hacia el exterior. Estos principios a su vez están engarzados con otros instrumentos o medios tales como un congreso económico, la descentralización regional, la desconcentración económica y la integración económica. Y para el logro y cumplimiento de estos principios y objetivos se requiere de una nueva y moderna estructura jurídica acorde a la economía del Estado. Como vemos, el modelo económico de tipo antiimperialista sin renunciar a las ventajas del comercio internacional busca paralelamente el fortalecimiento y desarrollo interno de la economía en todos sus niveles y estructuras. Sin embargo, en el tiempo, por principio, va más allá de sus fronteras en la búsqueda de un crecimiento hacia el exterior. Para ello, encuentra en la integración económica uno de los instrumentos más apropiados e ingeniosos. Pero, ¿cómo lograr esto? Bueno, para alcanzar ese tan ansiado propósito, es preciso realizar una serie de actuaciones de acoplamiento de las estructuras nacionales a fin de llegar con el mínimo coste social a un máximo de racionalidad económica, política y social en el ámbito que se pretende integrar. Ella exige normalmente un periodo transitorio más o menos largo que evite planteamientos demasiado bruscos o drásticos. Bueno, historiópatas, como habrán notado, este modelo de pensamiento económico no es tan sencillo. Por este motivo, dejaré un comentario anclado con la bibliografía recomendada para entender el modelo económico antiimperialista. Bueno, mis historiópatas, gracias por llegar hasta aquí con la serie Sistemas Económicos. Si te gustó, dale like, suscríbete para más videos, activa la campanita para que YouTube te avise del momento en el que vas a escuchar esta preciosa voz. Comparte este video solamente con los interesados, síganme en mis redes sociales, te las dejo aquí abajo en la descripción del video junto a la bibliografía usada. La recomendada, ya sabes, estará anclada en los comentarios. Un saludo y nos vemos en un próximo video.